Hasta el 31 de marzo tiene el sector de transporte de las caponeras o mototaxis para poder reorganizarse. ¿Y qué puede significar dicho ordenamiento? Dijo Luis Sánchez de la Federación de Trabajadores y Emprendedores José Benito Escobar. Ese 31 de marzo se puede convertir en un viernes 13 para mis hermanos caponeros o del mototaxis, si no entran en esta reorganización. Es decir, que eso nos va a permitir que otros compañeros no organizados, organizados en otras rutas, no pueden invadir nuestras rutas. Entonces, es decir, definimos por tanto, no solamente la parte sindical, de directivos, etcétera, etcétera, no, sino que también importante es definir rutas y estar listos para la inspección técnica y mecánica de nuestros vehículos. En este caso, estamos hablando de vehículos que ya están listos como mototaxis, pero hay otros que han sido transformados. Entonces, nosotros estamos avanzando en el ordenamiento, ¿verdad? Coayudando, ¿verdad? Con las autoridades en ese tema. ¿Por qué? Porque no solamente porque nosotros, es decir, tanto los dueños de las caponeras como los cadetes, ¿verdad? Si no también deben de conocer sus responsabilidades, si no también de cara a brindar un buen servicio a la ciudadanía. Recordemos que quienes usan este servicio no son precisamente los que tienen vehículos, no son precisamente los que tienen medios de movilización, sino que son las clases trabajadoras que tienen menores ingresos, pues, es decir, y que necesitan de esto. Es decir, porque hay lugares tan metidos, tan recónditos, de que no entra más que una mototaxi. Sánchez agregó que ya están trabajando en la carnetización de los conductores. Sí, es evidente, pues, es decir, alguien se opone, ¿verdad? Uno, al vencimiento de los términos, es decir, todo plazo se vence, evidentemente. Entonces, y al que resiste a ordenarse, puede decir, como repetimos antes, los compañeros están pendientes y tienen a alguien en cada directiva, de que están pendientes, ¿con qué? Con que ese joven que vino ahora en Chinela, me lo regresen y porque tiene que venir más presentable. Puedo decir, no puede venir en Chinela. Entonces, la carnetización es valiosísima para poder salir adelante con tanto los cadetes como los dueños de estos medios. Se estima que en Managua y sus municipios hay alrededor de unas 60.000 caponeras. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.